hola amigos hola amigos hoy hablaremos sobre la civilización de caral contenido medio geográfico descubridora periodo economía sociedad aportes culturales arquitectura escultura música otros aportes en qué medio geográfico se desarrolló la cultura caral en el área nor central del valle de supe al norte de la región lima provincia de barranca en el distrito de supe se encuentra la ciudad sagrada de caral este territorio tiene un clima templado y cuentan con el río supe que sólo tiene agua en los meses de verano producto de las lluvias de la serranía el espacio territorial era estratégico ya que le permitía a los pobladores tener conexión con otras regiones pues se encontraba cerca de una meseta altoandina que llegaba al callejón de huaylas en su ruta hacia el oriente hasta las cuencas del marañón y del guayaga es decir la puerta de ingreso de la amazonía quién fue la descubridora de la cultura caral a fines de 1997 la arqueóloga ruth shadi con apoyo de la universidad nacional mayor de san marcos dirigía las investigaciones para identificar la antigüedad de la ciudad sagrada de caral a mediados del año 2000 unas muestras de fibra vegetal halladas en la esquina de un templo fueron llevadas para ser procesadas por laboratorio de fechado de carbono 14 lo que arrojó como resultado que caral se habría desarrollado alrededor del 3000 antes de cristo a qué periodo corresponde la cultura caral con el aporte del fechado de caral se pudo determinar que surgió durante el periodo arcaico superior el año 3000 antes de cristo con esta información se le considera como la civilización más antigua de américa la cual es contemporánea a otras como mesopotamia egipto india y china como se desarrollaba la economía en la cultura caral los habitantes de caral obtenían recursos de su entorno para construir sus viviendas y elaborar canastas y esteras utilizaban la madera como combustible en el río supe conseguían peces y camarones mientras que en el valle cultivaban zapallo frijol camote pacae y guayaba su principal cultivo fue el algodón que usaban para fabricar ropa y redes de pesca y lo intercambiaban por productos que necesitaban es decir su economía fue básicamente agrícola pesquera su ubicación territorial les permitió ser el centro de una amplia red de intercambios que se extendía por la costa y la sierra esto se sabe por los diversos objetos elaborados con materiales provenientes de la sierra y la selva andina cómo estaba conformada la sociedad en la cultura caral en caral hubo una clara división social la clase gobernante estuvo conformada por sacerdotes y funcionarios que se encargaban de dirigir los rituales públicos preparar las ceremonias y los trabajos colectivos administrar el tributo analizar los datos astronómicos y elaborar calendarios para organizar las actividades del pueblo vivían en grandes casas y tenían objetos lujosos como hachas de cuarzo asientos de vértebras de ballena y collares de cuentas exóticas la clase más numerosa estaba formada por agricultores y pescadores quienes reconocían el poder de los gobernantes pagándoles el tributo a través de dos formas con su trabajo o entregando productos estos pobladores además de sus faenas habituales se dedicaban a prestar servicios a la ciudad sus viviendas eran pequeñas y sencillas cuáles son los aportes culturales de caral en la arquitectura comprende un total de 32 estructuras públicas y varios conjuntos residenciales y a sus alrededores se construyeron varios conjuntos de viviendas se puede dividir en dos mitades de acuerdo a la estructura de la ciudad mitad alta pirámide mayor varias pirámides de gran dimensión una plaza circular dos áreas para ceremonias masivas unidades de vivienda y un conjunto residencial extenso mitad baja pirámides y edificio de menores dimensiones un templo del anfiteatro y un conjunto residencial más pequeño y modesto para la construcción de pirámides y edificios públicos utilizaron muros de piedra con morteros de arcilla y piedras menores envueltas en ciclas bolsas tejidas con fibras vegetales en cambio para construir sus viviendas usaron muros de armazón vegetal a base de palos de sauce con guarangos y caña brava cuáles son los aportes culturales de caral en la escultura en varias estructuras de caral se ha encontrado un centenar de estatuillas con representaciones humanas elaboradas en arcilla no cocida de 10 centímetros de altura la mayoría están rotas o con ausencia de algunas partes como brazos piernas o cabeza además se cree que formaron parte de algún ritual relacionado a las construcciones estas estatuillas también han brindado información de cómo se vestían y sobre los tocados y peinados de los habitantes cuáles son los aportes culturales de caral en la música se han recuperado tres conjuntos musicales conformados por instrumentos de viento que debieron ser usados en las actividades religiosas y sociales este conjunto de instrumentos musicales está conformado por 32 flautas traversas 38 cornetas y cuatro antaras elaboradas con huesos de pelícano huesos de guanaco y carrizo que otros aportes existen de la cultura caral cabe resaltar que también se encontró un equipo en una pirámide lo que indicaría el uso antiguo de este objeto también se encontró el llamado geoglifo de chupa cigarro que representa una cabeza de perfil cuyo rostro se orienta al este tiene el ojo cerrado la boca abierta y el cabello batido por el aire se cree que sirvió para realizar observaciones astronómicas comparte comenta dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia